Queremos compartir la necesidad de hacer del inicio de la vida sexual un espacio de belleza y responsabilidad. Y para eso creemos que es fundamental que las mujeres, las niñas, sepan cuándo están ovulando. Cuando llevan un registro de sus ciclos lunares, entonces fácilmente descubren cuándo están ovulando. Y también es importante que este conocimiento llegue a los hombres, porque los chicos tienen que saber cuándo nosotras estamos fértiles. Y debería ser obligación masculina preguntar en qué día de tu ciclo estás, para que así ellos también puedan tomar la responsabilidad. Teniendo esto claro, entonces estamos pidiendo y rezando para que tengamos bellos encuentros y que el inicio de la vida sexual sea decidido, planificado, organizado y que sea en belleza, en dulzura y que así se pueda caminar mejor la vida.